Estamos avanzando sobre el malecón de Mazatlán, Sinaloa. La verdad quedó muy bonito. Hay bastante movimiento. Estamos en abril del 2021. Se está reactivando la economía. Gracias a la gente. Obviamente teniendo los cuidados necesarios porque estamos en pandemia. Pero vean nada más la vista preciosa. Ahí vemos el parachute. Este malecón hace tres años no estaba de esta forma. Así con heladoquín. Ahorita luce muy bonito. Y pues obviamente no puede faltar el muchacho alegre. Miren nomás. Marisco, cerveza y banda. Mucho ambiente, mucha comida, mucha bebida. Muchacho alegre. Desde el malecón de Mazatlán, Sinaloa, a través de Turismo México.